¿Qué tal gente? Como podrán ver, hablaremos sobre la renina, su función, características, importancia y procesos en los que se ve involucrada principalmente, aunque cabe resaltar que no todos los procesos serán abordados, sino más bien hablaremos específicamente de esta hormona, de la renina. Bueno, pues en cuestión de su estructura, la renina es una aspartato proteasa, porque los aminoácidos esenciales para que ocurra la catálisis son dos residuos de ácido aspartico, está formada por dos dominios y estos dominios están separados por el sitio activo, que como recordaremos es donde ocurre la catálisis, donde el sustrato entra. Ambos dominios se componen principalmente de láminas beta plegadas, que son estructuras secundarias de la proteína. A lo largo de la estructura se encuentran centros hidrofóbicos, que como recordaremos son los que no tienen afinidad por el agua, los que la repelen, y también tiene grandes superficies hidrofílicas, que por el contrario sí pueden interactuar con el agua. Estas estructuras le dan estabilidad en diferentes contextos. Bueno, pues el órgano donde ocurre todo es el riñón, específicamente en las nefronas, que son las unidades estructurales, pero además una parte importante de la nefrona es el glomero, glomérulo, que es la unidad funcional. El glomérulo es esta parte de aquí, este circulito, como podremos ver aquí llegan los capilares y la principal función del glomérulo es el filtrado del plasma sanguíneo y esa es la primera fase para la formación de orina, principalmente. Bueno, una vez que sabemos que es en el riñón donde se lleva a cabo todo, si nos acercamos un poquito más, aquí tenemos el glomérulo, que es esta estructura, y el aparato yuxtaglomerular, que es el que nos interesa, es esta zona de aquí, que está adyacente al glomérulo. Es aquí en las células yuxtaglomerulares, que están aquí en morado, donde se libera la renina. La secreción de renina se produce en parte por la estimulación nerviosa simpática, que es una rama del sistema nervioso autónomo. Ok, pues esta liberación de renina en la circulación es provocada principalmente por tres estímulos. El primero de ellos es la activación del nervio simpático, que actúa a través de adrenoreceptores tipo beta-1. Estos adrenoreceptores son proteínas integrales, receptoras, que cumplen múltiples funciones. El segundo estímulo importante es la hipotensión de la arteria renal, es decir, cuando la presión de la arteria renal baja. Y el tercer estímulo importante es la disminución del suministro de sodio en los túbulos distales del riñón. Pues la renina está implicada en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a grandes rasgos regula el equilibrio hídrico del cuerpo y pues también la presión arterial. Como podemos ver en la imagen, sin renina no hay angiotensina-1 y por ende ninguno de los subprocesos. Lo que hace la renina es escindir o dividir el angiotensinógeno que es producido por el hígado. Ok, pues la renina es muy importante para el funcionamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los productos que hacen funcionar este sistema, como ya lo vimos, implican principalmente a los riñones, pero también al hígado y a los pulmones, así como al aparato circulatorio. Como podemos ver, el hígado libera angiotensinógeno, que está representado en verde y azul en la animación. Es entonces donde entra la renina, que está representada con esa pirámide morada, que como les decía anteriormente, escinde o divide al angiotensinógeno y da como resultado angiotensina-1. Una vez que tenemos a la angiotensina-1, ésta se convertirá en angiotensina-2, pero para que se lleve a cabo este proceso necesitamos de una enzima que se produce principalmente en los riñones. Ésta recibe el nombre de enzima catalizadora de angiotensina, o ACE por sus siglas en inglés. Ok, aquí cabe aclarar que los receptores AT1R están distribuidos en los riñones, en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular, entre otros lugares. Y son en estos receptores donde la angiotensina-2 provoca una contracción de los vasos sanguíneos y, como podemos ver en la animación, abajo a la derecha, incrementa la concentración de la hormona antidiurética y pues también aumenta la secreción de aldosterona. En respuesta a todo esto, el reflejo producido es la sed en el hipotálamo. Y como podemos ver en el diagrama, provoca también el aumento de la presión arterial, lo que hace que se restaure o normalice la presión de perfusión. Es decir, que la sangre siga fluyendo de manera sostenida en el riñón. Y a manera de conclusión, a muy muy grandes rasgos, esto es todo lo que provoca la renina. Una serie de procesos que son vitales en el organismo, que cumplen una función importante. Y pues les dejo las referencias para los que les gusta leer un poco más sobre todo este tipo de temas que son tan amplios. Y nada, gracias por ver hasta el final y hasta el próximo video.